A través de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Iván Ibáñez, que estuvo participando de la segunda sesión ordinaria del Congreso Federal del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, donde están todas las provincias, todos los mecanismos de Mujeres, Género y Diversidad del país representados, haciendo un balance anual de la gestión y de las políticas públicas también aplicadas e implementadas en cada una de las provincias. Podemos destacar, tenemos el orgullo de que Catamarca ha sido destacada por varios ejes, digamos, de las políticas públicas que se han desarrollado en la provincia, entre ellas, de acuerdo también al área que uno está a cargo, te voy a contar, que ha sido destacada por la implementación del programa de capacitación y formación Ley Micaela y que Catamarca tiene en esa implementación números bastante elevados en cuanto a cómo ha intervenido en los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo y cómo se ha ampliado y cómo se ha hecho extensivo eso. Números que ascienden a 11.500 agentes de la administración pública que han sido capacitados y formados. Obviamente que el número se extiende y se agranda más cuando hablamos de talleres y charlas de sensibilización y concientización. Hemos enfocado, nos hemos enfocado en recorrer el interior este año, en mirar el interior, en que no quede todo en capital, más allá de que muchas veces la mayoría del Ejecutivo se desempeña en la ciudad capital, pero hemos enfocado muchísimo al interior y eso también ha sido algo que se ha destacado desde la Nación en la actuación de Catamarca. Bueno, vemos las repercusiones federales, pero también se hace un balance nacional, ¿no? Se hace un balance nacional y ley Micaela ha sido fundamental también para variar otros indicadores, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de capacitación, hablamos de la base fundamental para la concientización, sensibilización y para que se puedan aplicar políticas públicas de género, de diversidad, porque es fundamental que vaya de la mano de un presupuesto, que vaya de la mano de acciones concretas y de una decisión política. En Catamarca la tenemos, en Catamarca estamos trabajando fuertemente con las organizaciones sociales, porque sabemos que son las organizaciones sociales las que han sentado bases por muchísimo tiempo para que se jerarquice justamente el área de mujeres, género y diversidad. Y cuando hablamos de presupuesto, ¿está contemplado para la gestión 2023 ya pensando en cómo se van a desarrollar a través de esta secretaría? Sí, bueno, todo eso se viene tratando en los ámbitos correspondientes. Tenemos mucha, pero mucha esperanza de que eso se va a poder efectivizar y que se va a poder ver, ¿no? Se ha hecho mucho, creo que con la voluntad de los actores también que intervienen en todas estas políticas y creo que con un presupuesto más abarcativo, más extensivo y creo que se va a poder hacer muchísimo, muchísimo más. Y sobre todo la voluntad política también de quienes corresponde que lo hagan y nosotros tenemos esa suerte. Vamos bien encaminados y necesitamos trabajar, como lo decimos siempre, todos juntos, de todas las organizaciones, de todos los organismos del Estado y creo que estamos sentando esas redes a través de mesas de articulación, estamos de un gabinete provincial, vamos por buen camino y nos alegra eso.